Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, hoy os presento a Pablo, un nuevo colaborador del canal de InfoES Os va a traer todas las semanas un top de aplicaciones y un top de juegos, semanalmente para la plataforma Android Y espero que le apoyéis tanto como me estéis apoyando a mi en el canal Y bueno chavales, vamos con la intro y os dejo con Pablo La primera aplicación de esta lista se llama Tab Deck Y esta aplicación lo que permite es cambiar con dos toques de fondo de pantalla Es algo realmente útil y sin duda te la recomiendo Bueno, en la aplicación podremos ver un pequeño tutorial al inicio que es muy sencillo Y después poder ver noticias de fondo de pantalla que también vas a poder ir coleccionando con full calidad O simplemente ir aplicando Por ejemplo voy a seleccionar este de Saint Paul Caterina London Y tiene 298 puntos, está bien valorada y con una muy buena resolución En Draw Over Tab puedes tener diversas funciones Y si le damos en Set as Wallpaper en el apartado de 3 puntitos Set as Wallpaper ya se selecciona Esta es la única utilidad de esta aplicación Que sin duda te la recomiendo que la descargues El único que podemos encontrar está disponible para Android 4.0 o superior y gratis en Google Play Acá vas a poder seleccionar diversas noticias O con dos toques cambiar de fondo de pantalla Una utilidad al día a día que te la recomiendo La segunda aplicación se llama Cram Esta aplicación nos va a permitir renderizar nuestras imágenes Para esto solamente vamos a abrir la aplicación Le damos en Cram Hit Le damos en Start y Yes Y vamos a seleccionar todas las imágenes de todas las carpetas o de galerías que tú tengas Porque yo sé que los móviles de hoy en día Especialmente con gama baja, gama media 8 GB de 16 GB y por 16 GB paga 50 euros más Eso es un problema que no todos pueden hacerlo Así que compran el de 8 GB Pero con esta aplicación ya vas a poder renderizar tus imágenes Le damos en Cram Hit Y la imagen se reduce en un 20% Pesando 156 KB Lo importante es que acá te dice toda la información de la aplicación Que es la única utilidad que incluye Se encuentra totalmente gratis en la Google Play Disponible para Android 4.3 o superior La tercera aplicación es Focus Una aplicación ideal de galería Ya que la considero una de las mejores Que simplemente la reemplacé Ya que la que viene en el dispositivo recién comprado Es un verdadero asco Pero esta aplicación la recomiendo al 100% Y te va a gustar bastante Ya que no se ordena la galería de esta manera Puedes ir deslizando para ver Acá la galería Acá tienes el apartado de cámara En el apartado de aquí puedes crear etiquetas Para que veas las cosas más importantes Que tienes en la galería Es una galería alterna Que estoy seguro que la vas a reemplazar Por la que viene por defecto En el apartado de acá podemos bloquear el descemento horizontal Y tener diversos apartados Lo más importante es en detalles Ya que vas a poder ver toda la información De la galería o de la foto que hayas tomado Sin duda te la recomiendo Y se encuentra totalmente gratis en la Google Play Está disponible para Android 4.3 o superior La cuarta aplicación de esta lista Es una aplicación que nunca me ha fallado En el día a día Se llama Manda Y el único objetivo que tiene Es poder aumentar tu batería Y lo más importante Reducir tu brillo Ya que en el dispositivo Está la luz azul Que incluye la pantalla IPS y AMOLED Y eso hace que pues Nos dañen los ojos Si está leyendo un libro o una película Por mucho tiempo Lo que hace esta aplicación Es simplemente sacar la luz azul Y reemplazarla por estas cuatro Que vemos a continuación Le damos solamente aquí Y ya vas a poder cuidar tus ojos Los resultados son muy drásticos La encuentro mejor a Twilight Ya que pues en Twilight está la luz roja Y recomiendo que pongas esta luz Que es la más común Esta aplicación también la vas a poder ir ajustando Acá como igual que Twilight Pero creo que esta es más completa Y lo he hecho mucho mejor Puedes tener un modo operación Temporizado o automático Y en los ajustes Poder tener diversas funciones De notificaciones Como disminuir el brillo al mínimo O el mínimo brillo de la pantalla Que puedes seleccionar 20%, 10% O 5% También puedes cambiar el tema de aplicación Pero lo que lo veo Innecesario Esta app está disponible Para Android 4.0 Superior Y se encuentra gratis En la Uplay La última aplicación de esta lista Es una aplicación que te sorprenderá Porque muchos me preguntan ¿De dónde sacas tu wallpapers? ¿De dónde los sacas? No, no los hago esta aplicación Porque yo pagué con Fates Para poder tenerlos Pero esta aplicación La encuentro genial Y acá nos van a incluir Diversos wallpapers Como podemos ver A continuación De mujeres De wallpapers De galaxia Wallpapers animados Wallpapers material design Así que es una aplicación Bastante útil Acá podemos ver Las colecciones Las categorías Que puedes tener Geometría Minimal Paterno Abstracto De comida Material De fotografía Y diversas categorías En las colecciones Acá podemos seleccionar Wallpapers Que se ven bastante bien Solamente los seleccionas Le damos en cualquiera Le damos en ok Y debes tener cuidado Ya que algunos Que son de paga Pero si nos vamos a categorías Encuentras todos los gratuitos Las aquí Los puedes guardar Para descargar O simplemente seleccionar Vamos a esperar Y también lo puedes añadir A favorito En el estilo de corazón Vas a ver Las descargas El desarrollador Y la resolución Que posee Esta aplicación Me parece de lo mejor Y se encuentra Totalmente gratis En la Uplay Si te ha gustado este video Puedes darle un like Y suscribirte a InfoES Hasta la próxima Y nos vemos